Imola entró al calendario como una más de las sorpresas que nos daba este 2020, siendo el tercer gran premio en suelo italiano. Un circuito que desde 2006 no había visto a un Fórmula 1 correr sobre su asfalto y que desde su anuncio también sorprendía el formato de solo dos días de gran premio, eliminándose el viernes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angie y hoy vamos a hablar del gran premio del Emilia Romagna. Por cierto, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para enterarte de todo lo que pasa en el mundo del motor. Un fin de semana algo extraño sin la actividad normal del viernes, pero que ha ocasionado que los equipos corrieran a poner todo a punto en la sesión de entrenamiento del sábado. 90 minutos frenéticos antes de entrar de lleno en modo de clasificación y una lucha por la pole que terminaba por decidirse por una décima en los últimos segundos del clasificatorio, a favor de Valtteri Bottas. Pero dejemos el sábado y volvamos al domingo y es que la carrera arrancaba con una mala salida de Hamilton que daba a las agotas. El finlandés lograba poner distancias desde el comienzo, seguido de Max Verstappen que le cogía el rebufo en la salida y adelantaba a Hamilton. Aún así, el piloto británico comenzaba su propia carrera y en la Vuelta 5 marcaba el mejor tiempo en pista, demostrando que su ritmo y una buena estrategia podrían hacer que la suerte le sonriera. Ya en la Vuelta 21, Hamilton se posicionaba líder de carrera tras la parada de Bottas y Verstappen. Y es que la estrategia del piloto de Mercedes era retrasar la parada todo lo posible y abrir hueco. Y como he dicho antes, la suerte, o más bien la fía, vuelve a sonreír a Lewis Hamilton con un virtual safety car, lo que le daba la parada gratis al piloto y le hacía mantener la posición del líder, seguido de Bottas y Verstappen. Tras varias vueltas, la que Verstappen ponía contra las cuerdas a bota era en la Vuelta 43 cuando lograba adelantarlo tras un error del finlandés, un adelantamiento que se empezó a gestar desde que en el muro de Mercedes le indicaban a Bottas por radio que había un problema en el coche. Y tanto que había un problema en el Mercedes. Un trozo de uno de los Ferrari estaba atrapado en el Fórmula 1 de Bottas. Pero el drama no se quedaba aquí y es que ocho vueltas después, Verstappen quedaba fuera de carrera, tras reventarse el neumático trasero del Red Bull que le hacía perder el control del monoplaza en la curva 4 provocando el primer safety car de la carrera. Con él entraban a cambiar neumático, Hamilton y Pérez. Para Hamilton, que ya tenía segundos de sobra, era la estrategia perfecta. Para Chico fue fatal. El piloto mexicano rodaba en ese momento en posición de podio y con esta entrada a boxes caía varias posiciones. No sé qué pensáis vosotros, pero para mí ha sido un error de manual por parte de Racing Point. Una lástima porque Pérez estaba haciendo una de sus mejores carreras de la temporada. Finalmente, la victoria volvía a ser para Lewis Hamilton, segundo Bottas y tercero Ricciardo, que le regala un segundo podio a Renault. Pero esto no es lo único que ha pasado hoy. Estos son los momentos de carrera a tener en cuenta. 1. Abandono de Pierre Gasly en la Vuelta 9 por un fallo terminal. Un problema eléctrico en el motor Honda del Alfa Tauri. 2. Alfa Romeo cierra los puntos con sus dos coches, Kimi Ray con el noveno y Jovina si décimo. 3. Charles Leclerc vuelve a salvar los muebles en Ferrari con su quinta posición. Vettel acaba décimo tercero tras una pésima parada de Ferrari. 4. Kvyat se queda a las puertas del podio tras una muy buena carrera del piloto ruso que se está jugando su asiento esta semana. 5. George Russell impacta contra la barrera mientras intentaba calentar los neumáticos durante la vuelta del safety car. 6. Alex Albon, que rodaba en posición de puntos, trompea tras el relacimiento de la carrera y deja a Red Bull sin ningún punto. La realidad es que tras las 63 vueltas ni mola, lo único que más me ha quedado claro es que Checo Perez se ha ganado el segundo asiento del Red Bull. Su oponente más directo en esta lucha es Nico Hülkenberg, que esta temporada está siendo el suplente de oro, pero que al no poder demostrar su potencial en pista semana tras semana, es el piloto mexicano quien le está comiendo la tostada al alemán. Ah, por cierto, no solo Hamilton ha ganado, sino que Mercedes ya se ha hecho con otro título de constructores, que ya lleva 7. La era Mercedes dura y dura y va camino ya de la década. Y hasta aquí toda la acción de este fin de semana de carreras en Imola. No te olvides de suscribirte al canal para enterarte de todo lo que pasa en el mundo del motor. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!